Bienvenidas a Wee por Wee. Muchísimas gracias por hacernos compañía en este canal de comunicación que tenemos con todas aquellas mujeres que quieren encarar un proyecto, un sueño y lo quieren hacer con éxito. Por eso desde aquí les vamos a estar dando tips, novedades, herramientas para que lo puedan lograr. Y también nos gusta contarles historias de otras mujeres que lo lograron. Hoy vamos a tomar un café con Karina Drubolini. Ella es ambientadora de eventos, pero ella nos hace darnos cuenta que no hay una edad para empezar a tener un proyecto, para empezar a emprender. Ella a partir de los 30 años cuando fue mamá se dio cuenta que esta era su pasión, que esto era lo que le gustaba. Ella nos cuenta su historia. Empecé a emprender a partir de que fui mamá. Ahí te empezás a hacer un montón de preguntas. Y la realidad es lo que yo tenía claro, era como que no quería perderme los momentos de mi hija. Y bueno, ahí decidí empezar con mi propio emprendimiento, que a lo que me dedico es a organización de eventos, ambientaciones, ambientaciones de espacios. A los 30 años, 29 años descubrí mi profesión. Ya estaba cansada de donde estaba, que estaba en un laboratorio, nada que ver a lo que a mí me gustaba, pero siempre me pasaba como que me decían, Yancari, hay un evento, nos ayudás. Entonces yo terminaba ayudándolos y amaba decorar. Y bueno, decidí renunciar donde estaba y ahí arranqué. Fue con una amiga que tomamos la decisión, las dos dejamos de trabajar. Comenzamos haciendo fiestas infantiles, chiquitas, y después a medida que iba avanzando, iba aprendiendo, iba haciendo un poco más. Una fiesta para más gente, una fiesta para gente más grande, un casamiento. Yo me animo todo, pero antes de hacerlo me gusta como aprender bien sobre lo que le voy a dar al otro, lo que le voy a dar a mi cliente, que esa es como, es la clave para no fallar. En este momento que te voy a contar que fue un momento difícil, fue cuando fue lo de la gripe A, que no había fiestas, no había nada, porque la gente no salía. Y ahí me quedé en mi casa pensando qué podía hacer. Y me di cuenta que había unas bases de torta que acá no estaban. Lo empecé a diseñar junto con mi papá, hice unas fotos re lindas, y las empecé a mandar a todos lados. Y bueno, fue así como un inicio. En las crisis no hay que tener miedo. Yo creo que una crisis te hace crecer. Yo tengo un corcho donde me pincho todo lo que quiero lograr. Es como, lo tenés visual, lo vas visualizando todos los días. Y así logré tener una oficina donde ahora tengo un equipo de trabajo, que trabajamos todos juntos. Y bueno, eso te ayuda a que vas creciendo día a día. Mi próxima meta es tener regalos de diseño, regalos para las empresas. Este año ya quiero tener todo terminado, así que bueno, estoy con esa próxima meta. El consejo que les daría a todas las que están emprendiendo, es que cuando vayan a emprender algo, emprendan algo que aman, algo que les gusta. Si emprenden algo que aman, se van a levantar todos los días y van a tener ganas de ir a trabajar. No va a parecer como que están trabajando. Yo me levanto todos los días y voy a mi trabajo y siento que estoy feliz, pero porque amo lo que hago. Yo creo que ese es el secreto y es la clave. Amar lo que haces. Me quedo con una frase que dijo Karina. Yo me animo a hacer de todo, pero necesito aprender. Y también para eso estamos nosotros aquí, para darles herramientas y conocimientos para que sigan aprendiendo, porque es muy, pero muy importante. Si les gustó la nota, le ponen un me gusta y también la pueden compartir con otras emprendedoras. No se olviden también de suscribirse al canal de YouTube. Es muy fácil. Ponen clic, suscribirse y ya pueden ver todo el contenido de wiporwi.emprendedoras. Y recuerden que emprender te cambia la vida que tenés por la vida que querés.